La avenida Próceres, intersección con la calle Real, fue el lugar donde cuatro jóvenes lo abordaron solicitando el servicio de taxi hasta el sector de Miluchaca. Después de 20 minutos de recorrido llegaron hasta el paradero Maiki. Es ahí cuando Gerson Salazar se daría cuenta que los sujetos no tenían buenas intenciones. El sonido de un disparo a las 8 de la noche despertó y alertó a los vecinos, quienes salieron de sus viviendas viendo al taxista tirado en la vía pública. Cuando se acercaron observaron que tenía un impacto de bala en la pierna izquierda, pero no fue el único herido. El taxista les pidió que le pagaran la carrera debido a que no ingresaría a la zona oscura. Es ahí cuando descienden del vehículo e inicia una confrontación verbal. Uno de los atacantes le saca un arma de fuego y dispara, pero uno de ellos también resulta herido. Los vecinos vieron que en su huida uno de los delincuentes que sangraba cae al suelo y los otros tres retroceden para cargarlo y perderse entre los árboles. La herida del taxista no era la única herida grave. También lo fue de quien sería su victimario. Una herida que lo llevó de urgencia al hospital donde fue retenido. Dos horas después lograron dar con el paradero del segundo y tercer lugar implicado. Y el cuarto cayó cuando estaba uniformado y a punto de ingresar a su institución educativa. Ya están retenidos en el departamento de investigación final para la simulación del caso. Para sorpresa de la policía, los cuatro eran menores de edad y el arma que usaron pertenecía a un efectivo policial que fue asaltado en el mes de diciembre en la jurisdicción de Huancabelica. Como son menores, pues son actos no con delito, pero es delito contra el patrimonio, robo grabado. Toda vez que había utilizado un arma de fuego y también con lesiones al taxista. Tenemos conocimiento que habrían estado al parecer no solamente con un arma de fuego, sino con dos. En estos momentos se están haciendo todas las diligencias para poder lograr verificar esa información de que tenía una segunda arma de fuego. Los vecinos de uno de los adolescentes de 15 años indicó que el menor hace un mes había iniciado a salir consecutivamente con amigos, amigos a los que ellos consideraban mala compañía, y a pesar de alertar al adolescente, habría caído en la tentación. La ausencia de su padre y su madre, así como de su hermano, quien trabajaba largas horas durante la noche pelando pollos, jugaría en contra para decidir por malas amistades. Lo único que les voy a pedir es la reserva, se trata de menores adolescentes sin factores, y en toda investigación el código de los adolescentes les protege la reserva, por lo tanto no puedo adelantar opinión, recién estamos en investigaciones. Uno de ellos está en el hospital y los otros tres menores están retenidos en la sede policial de Millotingo, mientras dure las investigaciones y se determine su situación. Unión. 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 Y ya está.